Puede ser, que cosa mas rara, no? No se que dice, a ver se mueve Espérate, voy a mandar las noticias caracoa No mentira, pero que raro, cierto? Que sera ese? Pastima que no se acerca mucho Mira como gira Que raro Que es eso? En serio? Se esta acercando No, no es un globo No Que es eso? Eso no es un globo Pero es algo que no pesa, no es una bolsa plástica No se Si, por la forma mira, no pesa Es algo que esta dejándose llevar por el viento No, 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 mira, si ahorita estaba lloviendo Uy mira como se ve las montañas llenas de nubes y esa cosa Si Pero ya esta bajando Si Veo unos inedutos verdes Oye se frio, que me cierro